Pues como todas las semanas, ¿verdad Isidro? Les traemos a los espectadores algunas notas del rival del Betis, en este caso es el Valencia en su último encuentro con el estilo de los datos y algún jugador top, algún jugador que en ese encuentro en definitiva pues tuviese algún papel relevante. En definitiva, entrando en profundidad, sobre todo llama la atención en esta victoria del Valencia, cómo se utilizó el doble lateral, algo recurrente en los equipos de Javi Gracia para reforzar los costados, sobre todo teniendo en cuenta que enfrenta a un rival que también quiere el balón que tuvo prácticamente casi un 70% de posesión, pero un equipo, el de Javi Gracia, y aquí se ve perfectamente en la zona que regularmente ocuparon a lo largo de los 90 minutos los futbolistas, como tanto en la banda izquierda como en la banda derecha, hay dos futbolistas de manera posicional realizando labores defensivas ese doble lateral que al final, muy parecido a lo que planteó el Getafe contra el Betis le dio no solo la victoria, sino además la no necesidad de tener el balón 34,7% de posesión, menos pérdidas que el rival, interesantes siempre los equipos de Javi Gracia y luego recuperaciones altas al mismo nivel que el contrario un equipo que no necesita el balón, que tiene pocas pérdidas y que recupera mucho un equipo serio, sólido, tanto con Gallán en la izquierda como con el canterano Ables Blanco que hoy no sale de inicio, pero que dio mucha solidaridad defensiva en ese costado izquierdo y luego con Musab en la derecha y con Thierry de lateral una banda derecha también muy equilibrada, pero sobre todo la manera de jugar de Javi Gracia reconocible en izquierda y en derecha profundidad, bandas muy simétricas, bandas profundas en ataque con esa prioridad defensiva para luego intentar sorprender a la contra y también una plantilla que ha tenido muchísimas bajas, en este encuentro también la tuvo pero en la que destacan jugadores ya por todos conocidos sobre todo Maxi, yo creo que es el jugador referente en parte ofensiva Bas en el centro del campo con esa labor a veces de stopper, de jugador destructivo pero al mismo tiempo con buen pie en la salida del balón una plantilla muy poderosa en la que están llegando jugadores jovencísimos Álex Blanco canterano ha estado accedido en varios equipos en las últimas temporadas pero que ha llegado para quedarse, prácticamente no ha tenido vacaciones termina con el Zaragoza en la fase de ascenso y al día siguiente se incorpora para convencer a Javi Gracia y el otro día tuvo la titularidad, titularidad que no disfruta hoy, lo mismo que Lee jugador también canterano, esa eterna promesa que por fin llega para quedarse en el primer equipo con varias titularidades, tres titularidades hasta la fecha, jugador móvil, media punta también con facilidad de cara a la portería rival pero sobre todo de esparpajo y gesto técnico exquisito y también Musaz, una de las perlas que el Valencia le arrebató al Arsenal hace ya unas temporadas jugador muy joven, 17 años, un futbolista de más profundo que es polivalente en el centro del campo pero que si cae en el costado como lo hizo en este encuentro ante la Real tiene esa solidaridad defensiva que tanto quiere Javi Gracia un Javi Gracia que hoy sale con Guedes y con Gameros para buscar esas contras veloces y sobre todo Isidro generarle problemas tanto a nuestro lateral diestro como a nuestro pívote defensivo Emerson y Guido hoy van a tener un papel táctico muy importante A la bajo extra, el que van a tener nuestros botellos ¡Gracias! ¡Gracias!